Primero está Andalucía y los andaluces y después están los intereses de la formación política que yo lidero. No son tiempos para hacer ahora mismo una parálisis de seis meses en pleno proceso de recuperación. Mientras yo disponga de estabilidad, mientras nadie me esfuerce, evidentemente aquí en legislatura para rato. Gracias por ver el video.